Dios, te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios, te salve. A ti amamos los destorrados, hijos de Eva, a ti asustiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.